Con una campaña masiva y puerta a puerta se pretende llegar con información a la población de Mejía, al sur de la provincia de Pichincha, sobre los efectos por una posible erupción del volcán Cotopaxi. El objetivo es que estén listos ante cualquier emergencia. La posible erupción del volcán Cotopaxi, nosotros estamos entregando unos trípticos para que usted se entere las medidas que usted debe tomar para no tener inconvenientes en caso de que erupcione el volcán. De esta forma, miembros de la Policía Nacional visitaron negocios ubicados en la parroquia Machachi, Cantón Mejía, provincia de Pichincha. La intención es proporcionar información sobre los efectos que tendrían por una posible erupción del volcán Cotopaxi. Se le recomienda que usted debe prever lo que es en alimentos, el agua y lo que son linternas o velas. Policías, militares y miembros de la Cruz Roja Ecuatoriana se encargaron de la visita puerta a puerta. La campaña fue organizada por el municipio de Mejía y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Tenemos estimado hacer hoy la prueba piloto a 350 familias aproximadamente. La ciudadanía demanda mayor información, dice que la poca que tiene. En muchos casos llega distorsionada. Solo hemos escuchado en las propagandas de radio y televisión que dicen que preparamos la mochila y el resto no sabemos nada. Ustedes como están más cerca de las autoridades, sepan manifestarles que el pueblo, digamos el Cantón Mejía, necesita una charla de estas para poder nosotros tener, concientizar en las cosas que uno se está haciendo. Este representante del municipio reconoce que la información no está llegando de la mejor forma. Por eso esta campaña masiva. Nosotros tenemos muchas malas informaciones, muchos mitos correspondientes al volcán Cotopaxi. La gente anda diciendo que va a haber terremotos, que va a haber caída de piedras y muchas cosas así. Entonces nosotros hemos decidido ir puerta a puerta. María Sedeño nos contó que está lista por cualquier cosa. Yo tengo lista una paradita y mis pastillas y lo que ocupo yo. Informó Héctor Romero.